El buen Dwayne Johnson promete volver con toda su fuerza el 28 de agosto gracias a su nueva cinta, Hércules, que en la semana acaba de lanzar su espectacular primer avance. Así es, aquí veremos cómo este semidios griego realizará sus 12 trabajos, entre ellos, pelear con una hidra, un león y un gigantesco jabalí para convertirse en todo un héroe capaz de luchar por la justicia. Las redes sociales también se revolvieron con el segundo avance completo de X-Men Días del Futuro Pasado. Pues además de los complicados tiempos que se vienen para los mutantes, motivo por el cual Logan tendrá que unificar sus fuerzas viajando al pasar. La noticia vino con un alucinante póster. Eso sí, nos dejó con la interrogante sobre si el tamaño de los personajes es proporcional a su importancia en la peli o al precio de sus servicios. Al parecer, Hollywood se llena de bebés porque los ex muchachos de That 70's Show, Aston Kutcher y Mila Kunis están en la dulce espera. Hace poquito fue Scarlett Johansson la que anunció su embarazo. Esta vez le tocó a Mila Kunis, que si bien no salió a gritarlo a los cuatro vientos en primera instancia, tiene fotografías que hicieron evidente lo que se rumoreaba. Y por ahí, hasta dicen que se trataría de gemelos. Mientras la espera por ver a los 40 desespera, tenemos un nuevo avance que ha venido nada menos que en el formato de videoclip a cargo de Ana Karina y Diego Dibos, que por supuesto están acompañados de todo el elenco de esta cinta peruana, que desde sus primeros avances viene obteniendo los mejores comentarios en las redes. A aguantarse las ganas hasta el primero de mayo. Hoy será una noche para no olvidar, tengo la energía para continuar, siempre seré el mismo de hace un tiempo atrás, la vida recién empieza a los 40.